Música Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias por su presencia. Es un placer tenerles aquí en la Biblioteca Pública Municipal López de Vega para una nueva presentación de una obra de don Luis Chacón de la Torre, Los jubilados, los que haga el diablo. Solamente con leer el título ya se sobreentiende que va a ser una lectura entretenida, jocosa y de verdad que muy provechosa para el espíritu. Quiero agradecer a doña Pilar Romero, su presentadora y a don Luis Chacón que hayan elegido la Biblioteca Municipal para hacer esta presentación. Y de corazón expresarle nuestro agradecimiento porque toda la venta que se consiga de los libros de don Luis va a ser donada graciosamente a la Asociación Española contra el Cáncer. En cambio, aquí su presidenta, en su nombre, en nuestro agradecimiento de corazón, porque además es una causa que o la que más merece que gastemos nuestros esfuerzos y nuestras donaciones para la Asociación. Quiero dar las gracias a mi compañera Isabel Quintanilla que me acompaña y retirándole mi agradecimiento por su compañía en esta tarde calurosa pero digna de pasear que estén aquí con nosotros. Les dejo con doña Pilar Romero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Aquí yo me siento un poco intimidada porque estoy acompañando a Luis, un gran amigo, que no lo conozco precisamente porque nos una el mundo de la lectura. No, ha sido siempre por las circunstancias de la vida y del mundo. Y como somos gente de arte y espectáculo, pues coincidimos al tener familia, que son familia talentosa también. Y entonces nos conocimos en un evento, como digo, de arte y al final nos surgen quedadas como las de hoy. Quiero que os llevéis, os voy a tutear, quiero que os llevéis una buena impresión del libro de los jubilados. Quien no conoce a Luis y lee este libro, pues estoy segura y os garantizo que vais a pasar un buen rato. Además, yo siempre digo lo mismo, este libro sirve de medicina porque es el libro del jarabe de la risa. Es una obra que realmente conforme la vas leyendo se va elevando cada vez más el nivel de humor y, francamente, os vais a reír, lo vais a pasar fenomenal. Os la recomiendo sobre todo en momentos en los que uno dice, es que estoy hoy cansado, no tengo ganas de hablar, tengo mal humor. El libro realmente, ya os digo, es el jarabe de la risa. Yo conozco a Luis y, aunque así de momento de fachada se le ve una persona prudente, muy tímida, muy sensato, pues, como se dice en mi tierra, su logo es una panza a reír. Y lo vais a ver vosotros también esta tarde. Por tanto, en este libro, en el libro de los jubilados, lo he visto a él reflejado en muchas de las expresiones que utiliza a la hora de hablar la jerga de los personajes y también incluso en algunas vivencias que son realmente, pues, algunas descabelladas. No puedo hacer spoiler del libro, me está prohibido, pero sí que es cierto que se le ve bastante reflejado. Yo os invito y animo a leer este libro. Como os digo, me han avisado que no haga spoiler del mismo, pero sí que debo anunciaros que quien lo vaya a leer se llevará una grata sorpresa. Y sobre todo, como os he dicho al principio, vas a pasar muy buen rato porque desde la primera página tú ya empiezas a vivir como en primera persona las aventuras y las andanzas del protagonista de Alfonsito, que es un niño que se ve obligado a pasar el verano con sus abuelos. Entonces, pues, es verdad que los que somos un poco coetáneos a la edad de Alfonsito, pues, podemos incluso sentirnos un poco identificados con lo que nos hubiera podido pasar si nos vamos al pueblo con el abuelo. En esta comedia veremos reflejados a muchos de nuestros familiares antepasados, ya que Luis hace un fiel reflejo a lo que la vida era antes, antiguamente, en cuanto a costumbres, expresiones, los chascarrillos que decíamos antes y que seguimos a veces diciéndolo en los pueblos, las anécdotas, las vivencias que cada vez van a mayores y que tú no sabes dónde está el final, tú no sabes dónde ha puesto Luis el techo y dices, bueno, ¿y esto dónde puede terminar realmente? Yo os puedo decir como lectora que había mañanas, mi momento delicioso de lectura es mientras desayuno, y yo había mañanas que no veía el momento de cerrar el libro, digo, voy a llegar tarde al trabajo por estar leyendo el libro y querer apurar el capítulo, porque es verdad, no ves el momento de cortar e incluso yo misma me he sorprendido de estar llorando de la risa en algunas anécdotas inverosímiles. Cuando Luis me pidió que le acompañara esta tarde para la presentación de su libro aquí en Manzanares, pues la verdad es que me sentí privilegiada, porque yo aquí realmente soy una amiga, que vengo acompañándole, ni más ni menos. Pero para mí creo que es un lujo que cuente conmigo y creo que para vosotros también es un lujo tenerle aquí entre vosotros. Por eso quiero que aprovechéis y vamos a intentar sonsacarlo, porque hoy es nuestro, es de aquí, y es, pues como decís, de aquí, ¿cómo se dice? Manzanareño. Manzanareño, es manzanareño. Así que yo le voy a ir haciendo algunas preguntitas y me imagino que si a vosotros os apetece también participar, pues abierto está el coloquio. Luis, ¿qué te ha motivado para ir de gira, como los famosos, por tantas localidades y en especial esta tarde aquí en Manzanares? Bueno, antes de contestar a la pregunta… ¿Esto está encendido, que me oye? Vale, antes de contestar a la pregunta, gracias por dejarte arrastrar. Y como habéis visto, ¿por qué la traigo? Pues me ha vendido espectacularmente bien. Yo si ya no hablas, no, no, si yo no digo nada, ya se ha vendido el libro. Gracias al ayuntamiento por… No se oye. No se me oye. A ti no. Le pongo el libro. A ver si es que lo he apagado ahora. Ahora, lo he apagado sin querer. Madre mía, qué torpeza. Se nota que no doy muchas ruedas de prensa. Lo que estaba diciendo, gracias al ayuntamiento por acogerme siendo forastero, que es como se dice en los pueblos cuando viene uno de fuera. A ver qué hace aquí. Viene a quitarnos nuestras mujeres. Eso es lo que se ha dicho de siempre. A ver a qué viene ese aquí. Pues gracias por la acogida, gracias a la Asociación Contra el Cáncer, que también me ha apoyado desde el principio y me ha prestado mucha cobertura. Y gracias, Pilar, por dejarte arrastrar porque, madre mía, menudo papelón. Y ahora ya contesto a tus preguntas. Bueno, y a la tele y a los medios que están aquí y a Leticia, que también me ha ayudado mucho. ¿Qué te he preguntado? ¿Qué me ha preguntado? ¿De por qué? ¿Que por qué estás de gira por tantas localidades y en especial esta tarde aquí, en Manzanares? Eso es. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago en Manzanares? ¿Qué hago yendo a otros pueblos? Pues no es por vanidad, no es porque puede parecer un poco pretencioso decir, este dónde va, a otros pueblos, que es un señor desconocido. Pues me he animado precisamente porque los lectores me han animado a ello. Yo empecé en Valdepeñas, en mi localidad, y yo empecé a presentar allí, con mucha vergüenza, ojo. Yo empecé a escribir y a dar los libros a mis familiares y a mis amigos. Ellos me animaron a publicar porque me dijeron que de verdad que se estaban riendo y se lo pasaban muy bien. Y ya entonces me lancé. Pero visto lo visto en Valdepeñas. Y aunque aquí pone tercera edición, en realidad es la quinta ya. Lo que pasa es que la editorial me cobra 100 euros por poner aquí un 5. Entonces les he dicho que tururú. Pero en realidad es la quinta edición. Es decir, se está vendiendo muy bien, está gustando mucho. Y encima tiene un trasfondo solidario, como es el... Porque al fin y al cabo yo tengo mi trabajo, yo escribo por hobby. Con lo cual, pues desde un principio decidí donar los beneficios a asociaciones, ONGs, familias con problemas. Pues bueno, en este caso es el cáncer. Y la culpa es de los valdepeñeros realmente, o de personas como tú. Porque claro, cuando se leen el libro y me hacen esas alabanzas de lo que se han reído. Yo, precisamente el otro día me compró un libro, el interventor de mi ayuntamiento. Yo trabajo en el ayuntamiento de Valdepeñas. El interventor es más serio que un empleado de funeraria. Ese hombre no sonríe, porque un interventor es... La verdad es que es un papel... Adusto, sí, sí, son personas muy serias, muy... Pues me ha dicho esta mañana que se estaba partiendo de risa. Digo, si el interventor del ayuntamiento se está partiendo de risa con el libro, que es muy surrealista, pero es un humor muy nuestro, muy manchego, pues digo, pues algo estaría haciendo bien. Así que pues, gracias a los lectores, es... ¿Qué estoy haciendo de esto, Pilar? Pues yo rompo una lanza a tu favor, además, con lo que dices con el interventor, porque es verdad que el libro utiliza jerga manchega de los pueblos, pero a mí se me ha ocurrido regalarlo a personas, concretamente gente también muy seria, que son los vascos, una amiga mía del país vasco, y la señora me escribió el otro día diciéndome que qué risa... Yo pensé, no lo va a entender, porque es verdad, digo, muchas cosas no las van a entender. Pues al contrario, o sea, que te felicito. A ver, ¿por qué escribes de humor? Te voy a hacer una doble pregunta. ¿Por qué de humor y, además, por qué de jubilados? Pues, ¿por qué de humor? Yo creo que necesitamos humor. Estamos pasando... Hemos pasado y seguimos, porque hemos pasado una pandemia, hemos tenido hasta terremotos, ahora estamos en una guerra que no sabemos cómo va a acabar, y la verdad es que estamos un poco tensionados. La verdad, yo conozco a gente que está preocupada, tiene dándole vuelta a gente que ha pasado el COVID, que se ha quedado con secuelas, estamos viviendo unos años un poco delicados, y la mejor medicina, o al menos lo que yo demando, por ejemplo, o cuando me envían un simple WhatsApp, cuando me envían un WhatsApp y es una tontería y me río, digo, mira, ya me ha alegrado este segundo, que es que me ha sacado una sonrisa. Yo creo que la risa es una medicina, si hay gente aquí, bueno, tú eres sanitaria, sabes que reír genera endorfinas y anticuerpos. Pues realmente es una medicina, es un bálsamo. Has dicho jarabe de la risa, el libro... Entonces yo escribo de humor porque es lo que me sale a mí. Es lo que me sale a mí. Empecé así y he seguido en esa línea, y como está gustando, veo que es un humor que está gustando, pues... ¿Y por qué desjubilados? ¿Y por qué desjubilados? Bueno, es que el título ya lo dice todo, los jubilados los carga el diablo. Los jubilados dan mucho juego. No sé si hay aquí gente jubilada. ¿Hay gente jubilada aquí? Vale, vale. Pues por... Varios. Por lo que yo veo, por lo que yo veo a los jubilados, les resbala todo. Están ya que están pasados... Les da igual todo ya. Mira, ya mis años me vais a decir cómo tengo que vestirme, cómo me tengo que colocar esto, colocar lo otro. Es verdad. Yo allí en Valdepeñas, en la periferia, en la zona de los barrios, que me imagino que aquí en la zona es pasará igual, la zona del extra radio, a lo mejor hay tiendas de comestibles todavía. Pues yo todavía veo a mujeres ancianas, señoras ya jubiladas en bata y con rulo, yendo a comprar el pan. Y el otro día me encontré con un señor jubilado con la bragueta bajada, y le dije... Digo, ¿se le va a escapar el pajarito? Y me dijo, ya volverás, si sabes dónde tiene los huevos. Pasa... Es decir, es que yo los admiro. Yo los admiro. Yo quisiera... Quisiera ser... Tener ese humor... ¿Verdad? Pasan... Les resbala ya todo. Entonces, el título... Claro, cuando uno pone un título en una obra, le da muchas vueltas, le tiene que trasladar el mensaje. Creo que lo traslada, los carga el diablo, porque no sabes por dónde te van a salir, ni qué contestación te van a dar. Y yo los admiro, los admiro. Y, de hecho, los cuatro personajes son cuatro jubilados de la mancha, muy manchegos, muy brutos, y pasan de todo, y entonces generan muchas situaciones divertidas. Sí, sí. Bueno, vemos que has escrito cuentos, aparte del libro de los jubilados, pero centrándonos en el libro de los jubilados, los carga el diablo. ¿Por qué lo has escrito con lenguaje manchego y con protagonistas de pueblo? Pues lo he comentado antes en la entrevista que me ha hecho la tele. Yo he vendimiado, he recogido aceituna, he trabajado incluso como peón de albanil, porque mis padres eran de los que me decían que si quería algo me lo tenía que ganar, lo cual les agradezco. Y entonces yo para comprarme mi bicicleta, comprarme mi moto, o comprarme mi minicadena, yo me iba a vendimiar, me sacaba mis perrillas, pero claro, el contacto con esta gente de, digamos, gente bruta, es gente bruta la gente de campo. Y lo digo con el cariño. De hecho, el personaje principal lo baso en mi abuelo, que era agricultor, y mi abuelo yo lo quería un montón, pero no dejaba de dar patadas al diccionario constantemente. Pues yo de vendimiar, de recoger aceituna, de trabajar con albanil, yo todo ese lenguaje que iba escuchando y digo, madre mía, ¿cómo ha dicho esto? ¿Cómo ha nombrado otro? Y digo, esto da mucho juego, el lenguaje manchego, nuestro de los pueblos, y creo que es extensible a toda la provincia, por lo menos de Ciudad Real. Por eso también que me ha animado a presentarlo en otras localidades, porque es un humor que todos lo entendemos, por lo menos en Castilla-La Mancha. Sí, ese, toda esa jerga, yo no sé aquí, pero en la moscalla, te paise que, te paise que el otro, eso no sé si aquí se dice mucho, pero estaba vendimiendo y me decía, te paise que el otro, que se ha saltado la cepa, que se ha saltado la cepa, luego hay que recoger los carpones, y entonces es un lenguaje que yo desde pequeño lo he ido asimilando, pero claro, yo sabía que estaba mal dicho, y luego de mis abuelos, mis abuelas hablaban fatal, porque ha sido una generación que tuvo que trabajar desde muy joven, no tuvo estudios, por desgracia, entonces han sido muy trabajadores, pero claro, sin esa cultura de expresarse bien, y todo eso yo, pues haciendo memoria, digo, pues oye, si mis personajes hablaran así sería muy gracioso, pero todo desde el cariño y el respeto, ojo, es más, la novela se la dedico a mi abuelo, que lo plasmo aquí en una fotografía, él es el personaje principal de la novela, y de él son las costumbres del personaje, es un personaje muy bruto, muy vasto, muy de campo, pero lo hago con todo el cariño, ojo, que nadie se sienta ofendido, algún jubilado cuando lo lea, que nadie se sienta ofendido, por favor. Es verdad. ¿Qué les pides a tus lectores para el libro de los jubilados, los carga el diablo? Pues les pido que se lo tomen con sentido del humor, con mentalidad abierta, porque es verdad que hoy parece que estamos, vivimos en una sociedad, se usa mucho esta palabra de ofendiditos, no sé si lo han escuchado ustedes esto, que uno cuelga algo en las redes y aparte de recibir, bueno, críticas constructivas, reciben luego insultos y amenazas, y que, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Que cualquier cosa que dices hoy molesta a un sector de la sociedad, parece que nos ofendemos, nos molestamos mucho por todo, entonces yo les pido que se lo lean con la mentalidad abierta, con la mentalidad de que va a haber muchas bromas, de hecho, yo siempre digo que hay que raíz de uno mismo lo primero, para poder tener humor y aceptar una broma, hay gente que no acepta bromas, es verdad, yo el otro día a un amigo le hice una broma y parece que le molestó, se ve que estaba pasando un mal momento, le dije, perdona, si te has molestado, digo, pero hay que tomarse la vida un poco más, si nos la tomáramos todos con más humor, sería mucho mejor, entonces os pido ese esfuerzo, os pido ese esfuerzo, que lo leáis con mentalidad abierta, yo por ejemplo, cuando me, ya lo he dicho, trabajo en el ayuntamiento de Valdepeñas, pues a mí yo constantemente me están contando chistes de funcionarios, pues antes si me tuviera que ofender cada vez que me estoy tomando un vino y sale uno, el típico y cuenta, no sé si os conocéis, el de los, el que va a la panadería, ¿sabéis ese chiste? Ese me lo cuentan siempre en todos los bares, pues uno que va a una panadería y pide una barra y dos funcionarios, dice, ¿cómo? Dice, una barra y dos baguetes, dice, si es que se me, se me olvida, pues ese me lo cuentan mucho, o el del café, el funcionario que le dice al otro, nos tomamos un café, dice, no, que me espabilo, ¿qué hago? Me enfado, me enfado, pues no, pues me río, ¿por qué? Si me ofendiera, le estaría dando la razón al sentido del chiste, de que los funcionarios son unos vagos, unos perros, pues no, pues yo además le cuento otro, no solo no me he enfado, sino que yo te voy a contar otro y les cuento por qué los funcionarios no creen en la existencia del cielo, porque no creen que después de esta vida haya una mejor, entonces, pues eso es lo que les pido, que se lo tomen con humor, si hay una broma de ancianos, pues que se lo tomen con humor, que toco un poco todos los palos, pero es más fácil así, así que ese es el esfuerzo que les pido, también les pido un esfuerzo a la hora de leerlo, porque hay un personaje que tiene frenillo, entonces, claro, yo lo escribo, no hay nadie con frenillo aquí, ¿verdad? ¿sí? Entonces, entonces he perdido una venta, espero no perder una venta, bueno, pues hay un personaje con frenillo, entonces, claro, cuando pronuncia las R, pues yo lo tengo que escribir así, entonces les pido ese esfuerzo, luego sale otro personaje que es chino, pero un poco pronuncia las R, las pronuncia como L, entonces, claro, pues les pido ese esfuerzo, pero creo que se van a reír, si se meten en los personajes y lo leen y sobre todo si le dan ese acento que yo sé que se lo van a dar, siendo manchegos, se lo van a dar a los personajes, pues lo van a disfrutar más, ese es el esfuerzo que les pido. Ya nos has contado un poquito, pues eso que dedicas el libro a tu abuelo, que además ha sido uno de los que más te ha inspirado para hacer el personaje principal, pero luego para el resto de personajes, ¿cuáles son tus fuentes, tus inspiraciones, de dónde mamas para obtener esa jerga, esas divertidas andanzas, esas peripecias? ¿Cómo te has sentido tú, pues eso, inspirado para hacerlo así? Bueno, pues mi madre siempre me decía que estaba como una chota y es verdad, he tenido siempre mucha imaginación, se me da bien inventar historias, pero luego viene el cierto que tenemos una jerga manchega muy buena, muy rica, muy graciosa, muy divertida y de hecho para mí los mejores humoristas que ha dado este país han sido manchegos. Millán Salcedo, el de Martes y Trece, para mí es un ídolo. Yo he crecido viendo los programas especiales de Navidad que yo decía, por Dios, que llegue ya la Navidad para ver a Martes y Trece, José Mota, que es más famoso también que nada, Laura Chanande, Muchacha Danui, es decir, tenemos muchos cómicos que además llegan a toda España, porque hay cierto humor en determinadas provincias que es muy como de esa zona, está muy limitado, pero parece que el humor manchego por estar donde está parece que extiende sus tentículos en las demás provincias, ¿verdad? Y esas son mis fuentes de inspiración aparte de la locura propia mía de la imaginación que tengo. Pero yo creo que todo ese batiburrillo, luego he sido muy fan de Gila, de Faimino y Cansado, pues todo eso yo creo que ese cóctel influye en mi obra. Escribes además del libro de los jubilados, has escrito cuentos, que los tenéis ahí, pero no te gustan los niños. Además, tampoco tienes hijos. ¿Esto cómo se come? A ver, cuéntanoslo. No, es verdad, no me gustan los niños. Bueno, me gustan unos minutos, o si están con sus padres, es verdad, pero los aguanto un ratico, es que son muy ruidosos. No tengo hijos, de hecho yo así me lo propuse y no tengo. Pero luego es verdad que escribo para niños y se me da bien, se me da bien y está gustando. De hecho, visito coles, que es algo que también hablaré luego con Encarni, porque los cuentos sobre todo se están colocando muy bien en colegios, los meten como lectura para los niños y yo luego además les hago una visita. Entonces, aunque no me gustan los niños, pero sí, me lo dice mucho un amigo mío, dice, si no te gustan los niños, es para niños. Bueno, pero está gustando, está gustando. De hecho, estoy visitando muchos colegios y luego investigan en mi Facebook, verán muchas fotos en colegios, porque una vez que los niños se leen los cuentos, yo luego me ofrezco a hacer una visita, les firmo los libros y los niños se van encantados. Claro, para ellos yo soy un famoso, que no soy nadie, pero para ellos, que viene el autor del libro y se lo han leído, se han reído mucho. Como son de humor, son lecturas que no, no hay mucha lectura de humor, es verdad. Sí. Pero precisamente por eso yo creo que están gustando. A ver, ¿por qué donas los beneficios? Que es una cosa que aquí ya esta tarde a algunas personas les ha llamado mucho la atención. Fíjate, con la cantidad de ventas que tienes podrías perfectamente lucrarte del beneficio de los libros, de la venta de los libros, vaya, incluso hacerte de oro, porque con toda la venta que tienes, sin embargo, tienes tu afán altruista. ¿Por qué lo donas? Bueno, pues yo cuando empecé a escribir fue, empezó como afición. Yo ya tenía mi trabajo en el ayuntamiento y si no le prendo fuego no creo que me echen ya. Entonces, tengo mi plaza, tengo mi nómina y yo, bueno, pues no tengo unos caprichos de tener un cochazo ni un chalet. Yo me limito, tengo un peullo sencillito y tengo una vivienda y es un segundo y yo soy feliz con eso, yo no necesito más. Entonces, cuando empecé a escribir, como yo veía cubiertas mis necesidades, que son pocas, pues dije, y siempre había querido ayudar a alguna asociación, pero claro, yo había pensado en Greenpeace, en Acnur, en Cruz Roja, en asociaciones de estas de ámbito internacional, pero me coartaba un poco decir, ¿ese dinero se aprovechará bien? Y yo no sé si doy ese dinero si se va a aprovechar bien. Digo, si lo doy a asociaciones locales creo que se va a gestionar mejor o al menos yo voy a ver los resultados. Como que hay más cercanía y te fías un poco más. Y entonces, esa fue la idea. Mi primer cuento, que fue el de las siete vidas de Maguiui, pues empecé dedicando los beneficios a Daun Valdepeñas, luego a una niña de la Solana, Proyecto Lidia, no sé si les sonará, hace unos años, Proyecto Lidia, una niña que le faltaba un brazo y había que comprarle una prótesis. En fin, he colaborado con muchas asociaciones, con Cáritas, con Rosáe en Valdepeñas, con este cuento, para Natividad de María, con El de Dios mío. Y me siento bien. Me siento bien porque veo que estoy ayudando. Hombre, espero que no me echen del ayuntamiento y no necesite tirar de esto. Pero como me lo tomé desde un principio como una afición, pues he querido que siga siendo así. Entonces, todos los beneficios y en este caso van para la Asociación Local del Cáncer de Manzanares, aunque bueno, la asociación es a nivel nacional, obviamente, luego esos fondos se mezclan con otros muchos más. Pero bueno, pues yo me siento bien. Sí. Y el cáncer, por desgracia, ¿quién no tiene en su familia algún caso de cáncer? Mi madre, pues, también fue operada de cáncer de mama. Yo lo he tenido en mi familia. Pero la verdad es que hoy día es que hay casos en todas las familias con quien hables. Así que creo que es el mejor destino que se le puede dar. Aunque tus libros son de broma, escribes en broma, de bromas, ¿cuándo empezaste a escribir en serio? Porque tú tienes un trabajo. Entonces, ¿cuándo te planteas voy a empezar a escribir? Pues fue de casualidad. Como muchas cosas en la vida. Yo no escribía, no me planteaba escribir. Escribía de vez en cuando algún cuento corto, pero por afición digo, ah, pues tengo esta idea, la voy a escribir. Pero bien es cierto que fue de una casualidad, una cosa extrañísima, se la voy a comentar. Yo tuve una temporada que me dio por las fotografías. Me compré hasta una cámara de estas reflex buenas para hacer fotos y yo mandaba fotos a muchos concursos de fotografía a nivel nacional. Muchos. Y un día buscando por internet un concurso, di por casualidad con uno de cuentos infantiles, de cuentos cortos infantiles. Y digo, ah, pues mira, tengo uno escrito, lo voy a mandar. Y lo mandé. Y yo seguí mandando mis fotografías a mis concursos de fotografía. Bueno, pues al cabo de un mes, mes y medio, me suena el teléfono un fin de semana y voy a recrear la conversación. Me llaman por teléfono, digo, sí, dígame. Dice Luis Chacón, digo, sí, soy yo. Dice, mira, te llamamos desde Asturias para decirte que has ganado el premio, el concurso al que has participado. Y yo digo, no me fastidies, qué bien. Digo, ¿y hay que ir a recoger el premio? Dice, sí, tal fin de semana, te pagamos el alojamiento y tienes los gastos pagados pero queremos que vengas porque hay que recogerlo, hacer la rueda de prensa y yo estupendo, estupendo, allí que estoy. Mi mujer a todo esto estaba con la oreja puesta porque como buena mujer estaba escuchando la tele con la oreja puesta en mi conversación y no se sientan mal. Con lo que he dicho antes, tomémoslo las cosas con humor. Pues mi mujer que estaba escuchando dice, ¿qué ha pasado? ¿qué premio te han dado? Y claro, yo ya había colgado, digo, no lo sé, no he preguntado. Digo, es que me ha dado vergüenza, digo, ¿cómo voy a preguntar qué premio era? Digo, pues van a decir, pues anda también el tipo este que no sabe ni dónde ha participado. Digo, no lo sé, ¿dice cuánto es el premio? Digo, tampoco lo he preguntado. Dice, madre mía, qué tonto. Dice, dame el teléfono que le llamo yo. Menos mal que no le dejé que cogía. Digo, voy a aparecer un calzonazo si llamas tú a los del concurso que mi marido que es tonto que no ha preguntado. ¿Qué hice? Claro, el único dato que tenía era Asturias, así que fui a los acusos de regido de todos los concursos que había mandado, yo pensando en la fotografía. Y cuál es mi sorpresa que veo entre todos los acusos, el de Asturias del concurso de cuentos. Y me quedé alucinado. Bueno, pues allá que vamos a recoger el premio un fin de semana y entonces me dijo el jurado que había sido el único año que habían dado el premio por unanimidad. Es decir, todo el jurado había votado mi cuento que nunca se les había dado del caso. Entonces, claro, yo me quedo así, ¿te dedicas a esto? Digo, no, es un hobby. Pues dedícate porque nos ha gustado mucho. Y ellos fueron realmente los culpables de que empezara toda esta locura. Ya llevo cuatro libros por culpa de ese cuento que, ese concurso que encontré de casualidad por internet. Si no, esto no... Así que fijaos las cosas. La cámara la vendí. Ya aparco la foto. Porque no se me daba demasiado bien, así que la cámara la puse en Walapó y a la venta y ya me he centrado. Ya vendes libros. no, hay que centrarse un poco porque si no, pero sí. Pues nada, ¿tienes previsto volver a Manzanares? Cuéntanos. Pues, a ver, sí, y soy un poco tonto, la verdad. Me lo dice también un amigo mío. Dice, vamos a ver, dice, te autoeditas, yo pago esto. Esto no me lo paga la editorial, yo lo pago. Yo pongo mis 1.000, 1.500 euros, saco mi tirada de ejemplares, dice, ¿pagas la edición? No, digo, sí. Dice, vas luego a los sitios y pones la gasolina y visitas a la gente y donas el beneficio. Digo, sí. Y luego encima te ofreces a volver, digo, sí. Dice, tú eres tonto, tú eres tonto. Digo, bueno, déjame, a mí me gusta, esto es un hobby. Yo me ofrezco luego a volver si hay una demanda de lectores, si el libro se vende y luego los lectores y en conversaciones con la biblioteca, con cultura y si quieren luego hacer una charla coloquio, yo me ofrezco luego a volver además para hacer un debate, una charla coloquio o lo que haga falta. Pues porque soy así de tonto, ya está. Me lo dice un amigo, pues tendrá razón, pero yo me lo tomo a WhatsApp. Entonces, si el libro se da bien la venta, por ejemplo, en La Solana, la semana pasada, estuve en una visita posterior, se vendieron muchos libros, por fortuna, gustó y como yo lo había prometido y lo prometo, parezco un concejal en pre-campaña, prometo, prometo volver si la asociación, el ayuntamiento, la biblioteca y ven que hay una buena acogida, hay lectores y hay interés, obviamente, no voy a venir para que no haya ningún interés, no queremos hablar con el autor. Yo me ofrezco luego a volver también para esa charla. Un lujo. Bueno, pues aquí esta tarde seguro que podremos comprar el libro, pero mucha gente lo contará, que han estado esta tarde hoy, que han estado esta tarde aquí, que pueden comprar un libro, ¿dónde pueden comprar el libro? Pues lo pueden adquirir aquí y obviamente en una librería que colabora con nosotros, que es La Pecera. no tengo ningún punto de venta más, pero estoy abierto a si hay otros negocios que quieren colaborar y participar, pues en La Solana, por ejemplo, he tenido cuatro puntos de venta. Cuando di la rueda de prensa anunciando, pues me empezaron a llamar, es verdad, y se volcaron con la venta de los libros, pues oye, si a partir de aquí o por medio de Encarne, de Leticia, de quien sea, pues oye, ¿qué tal sitio también se ofrecen a vender el libro? Pues yo encantado. Cuantos más puntos de venta, mejor, obviamente. Pero vamos, ahora mismo solo tengo La Pecera y aquí, que si lo compran aquí mejor porque les va a salir más barato. Claro. Y firmado y dedicado. Ya estás haciendo propaganda. Hombre, si no me vendo. Pues por mi parte, ninguna pregunta más. Si alguno de vosotros queréis intervenir, tenéis el micrófono abierto. Pues la verdad es que les hemos apabullado con tantas palabras. Pero bueno, estamos en un ambiente distendido, no tenga, no tengáis reparo. Pues si no hay ninguna pregunta, pues solo daros las gracias de verdad. Yo tengo una apreciación. Pues por supuesto. Creo que tiene más de 450 páginas. Claro, es un libro muy, muy amplio. Tocho. Por eso me explico la letra tan pequeñita que le he puesto. Pues, lo siento. Pero lo ha inversido en Kindle, ¿no? Es que, es que, claro, sería mucho más amplio. Claro, claro, la verdad es que primero se me fue la mano escribiendo. Me vine, me vine arriba escribiendo. Y claro, luego que a mí, claro, cuando yo pido presupuestos, a mí la editorial, cuando me pasa los presupuestos, pues yo me quedo un poco así. Digo, madre mía, digo, ¿y si luego no se venden? Porque es que, no os voy a engañar, es que sacar una tirada de estos libros, pues a lo mejor 100 ejemplares, pues ya me está saliendo por más de 1.000 euros, 1.500 euros. Digo, si luego no se venden. Claro, yo tengo que hacer esa inversión. Entonces, he tenido que reducir un poquito la letra para economizar un poquito. Pero bueno, ¿quién no tiene gafas hoy? Sí, aunque parezca un tocho, son 70 y tantos capítulos, creo, y se lee muy bien. Porque, les voy a contar una cosa, hay gente que no leía, yo tengo amigos que no leen, y se lo han leído, me han dicho, mira, me he leído un capítulo al día, porque yo no doy más de sí para leer. Dice, pero capítulo, 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 que me lo he leído al final. Es una lectura, como es divertida, y es otra promesa que les hago, sí, les prometo, no a lo mejor que les saque carcajadas, pero sí les prometo una sonrisa durante la lectura. Y con eso ya me doy por satisfecho. Pero se hace ligero, porque son capitulitos que se pueden leer cuatro o cinco páginas, un capitulillo dos al día, y se leo bien así. Y lo que estaba diciendo antes, gracias de verdad por venir, porque no soy conocido aquí, soy de fuera, yo sé que los autores de fuera cuando hacen presentaciones en otras localidades, pues no hay mucho público, y la verdad es que ver medio lleno la sala a mí me enorgullece y se lo agradezco de corazón. Y antes de que se levanten a comprar libros y a firmar, les voy a hacer una foto, si no les importa, pues, me voy a sacar el móvil, bueno. Y lo saca ahí todo. ¿Sí? Lo saca del paquete. Sí, 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 sí. No se muevan, no se muevan. Leticia, que no sale, siéntate. No, no sale, no sale. Por la luz. No, si, si, presentando fotografías a los concursos tienes que hacer fotos maravillosas, no cabe la menor duda. Esto lo hace el móvil, no se muevan, no se muevan, que vamos a hacer otras fotos. Pilar, intentamos un selfie. Venga. Venga, vamos a probarlo. ¡Adiós, bueno! Bueno, muchas gracias. Pues, lo dicho, muchas gracias de verdad. Gracias.